Antología, colección de piezas escogidas de literatura, música, arte, deportes, digno de ser destacado, extraordinario. Una antología es una recopilación de obras notables por algún motivo en particular, de alguien o algo en específico. Este término aplica también para referir las colecciones o selecciones de clásicos musicales, cinematográficos, artísticos, deportivos. De cualquier manera, existen tantos tipos de antologías como intereses en reunir diferentes contenidos en una sola pieza. Una antología tiene siempre un propósito didáctico. En el lenguaje figurado, la palabra antología se utiliza para hacer notar el carácter extraordinario y destacado de alguna cosa, fenómeno o persona. Es por ello que en High Studio Social Network hemos denominado a nuestro nuevo programa Antología y comenzaremos con Antología Deportes. Antología Deportes